Durante dos días se realizó el Seminario Internacional Comunicación para la Gestión Pública. Tenemos una política de comunicación donde se valoró la relevancia de la comunicación ciudadana en el marco del entorno institucional vinculado a la gestión pública, así como también la identificación de tendencias, el intercambio de experiencias y los desafíos de comunicación para la gestión pública. La comunicación interna es lo que permite que el trabajador se siente identificado con la institución, que se siente identificado con las políticas del Estado y que haga un trabajo a conciencia porque sabe para qué es y cuáles son los resultados que se esperan. Para nosotros es importante vincular ambas dimensiones. Normalmente se trabaja muy por separado, el tema de ciudadanía queda muy abstracto y la gestión pública trabaja más desde el lado administrativo. Gestiona recursos, gestiona productos y ahora estamos aprendiendo a gestionar procesos y tratar de tener resultados. En ese resultado debe haber un ciudadano satisfecho, un ciudadano que haya sido atendido de manera adecuada, un ciudadano que sienta que participa también de las decisiones, un ciudadano informado obviamente como la base de todo este sentido. Para la directora ejecutiva de Calandria, Marisol Castañeda, es necesario generar espacios de comunicación en la gestión pública, comunicación con enfoque ciudadano, para fortalecer la democracia. El desarrollo de una democracia como gobierno de lo público en público y una opinión pública que discuta y critique implica la existencia de un ciudadano calificado para participar en dicho proceso. Si este presupuesto no se cumple, entonces la ciudadanía verá disminuida su capacidad de participación en el debate y por supuesto la esfera de lo público se convertirá en una herramienta de oposición al Estado antes que un espacio de concluencia con él. Durante el seminario, representantes de diferentes organismos públicos narraron sus experiencias en comunicación interna, además de discutir sobre los desafíos del comunicador en la gestión pública y plantear mejoras en las estrategias de comunicación del Estado de acuerdo a los nuevos tiempos, con reglas claras, donde se privilegie la participación de los ciudadanos y el fortalecimiento de mecanismos de control ciudadano. Creemos que esa conexión entre personas y procesos sociales nos puede permitir digamos una lectura diferente, otra mirada de la comunicación. Una comunicación que no se queda solo en el instrumental, sino que pasa a una comunicación de tipo más participativo, donde incluyes a las personas que están en contextos culturales diferentes y que forman parte de procesos sociales. La gran misión de la comunicación estratégica consiste en empoderar a la población para que asuman sus propios procesos de desarrollo. Si un problema tiene el país es que no hay ciudadanía, entonces si no hay ciudadanía, entonces no tenemos ejercicio del pueblo en el ejercicio del poder. El experto en comunicación pública, el uruguayo Matías Ponce, resaltó durante la ponencia central la importancia del rol del comunicador en los procesos de comunicación ciudadana, protagonista activo en las políticas públicas y la adaptación de la lógica de participación de redes sociales en los procesos participativos públicos con enfoque ciudadano. Nosotros cuando hablamos de comunicación política y ciudadanía, podemos integrar y no está divorciado tanto la teoría como la práctica. En comunicación pública y ciudadanía o en comunicación de asuntos públicos cabe aquello de Ramón Freire y la ecología de los saberes. Pero hay determinadas externalidades que generan esos procesos de comunicación que inciden directamente sobre tres conceptos claves para nosotros. Uno, la gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad de tomar decisiones de un gobierno sin violentar el marco del derecho. Segundo, la governance. La governance es la forma en que se gobierna. El visualizar cuántos van a participar, de qué manera van a participar. Y tercer componente, la representación. La idea última de cualquier proceso democrático. Básicamente cómo ustedes, todos ustedes, ven en la toma de decisiones las ideas que supuestamente en algún momento les habían presentado. La gestión pública debería atender precisamente la visión que la ciudadanía tiene sobre ella misma. El problema es que muchas veces se divorcia la gestión pública de la comunicación con los ciudadanos. Fueron dos intensos días de reflexiones sobre los mecanismos de consolidación de la democracia, que requiere de ciudadanos y ciudadanas conscientes, informados y con capacidad de influir y participar en los asuntos públicos. Gracias por ver el video.